Comenzamos con los cierres parciales de cada una de las áreas. Tenemos el día de mañana el cierre de artes plásticas y artes escénicas que se hace en la Casa Bicentenario a partir de las 18 horas. Después el día domingo, este domingo 8, también a las 17.30 horas, perdón, en el salón de eventos. Ahí tenemos todo lo que es coreográfico, lo que es danza española, danza clásica, danza jazz y danza contemporánea. Y bueno, la semana que viene, haremos una nota después, el lunes es la semana que viene, para anunciar que tenemos el cierre de lo que tenga que ver con música, que van a ser tres jornadas en la Casa Bicentenario, martes, miércoles y jueves. Estamos hablando de los cierres parciales, ¿no? Aún así también se está trabajando para hacer el cierre integral de toda la escuela, con un resumen de cada una de las áreas, que va a ser el 4 de diciembre, la primera semana de diciembre. Así que bueno, estamos trabajando a full, terminamos la fiesta de cerveza y seguimos trabajando. Y bueno, lógicamente la Escuela de Arte preparando su cierre anual en cada una de las áreas. ¿Estas muestras de cada área son abiertas al público? Sí, sí, totalmente abiertas, totalmente gratuitas. Es decir, va a haber la exposición de todos los trabajos, tanto lo que tenga que ver con dibujo y pintura, en lo que es artes plásticas, como también de cerámica. Van a ser expuestos en la Casa Bicentenario, van a estar desde el día de mañana, seguramente hasta el lunes. Bueno, compartiendo también con el hall de entrada de la Casa Bicentenario, lo que tenga que ver con las muestras que en este caso tenemos la Escuela de Arte, de Arte y Pintura, que se llama, que es una escuela privada, pero que va a tener su exposición durante dos semanas. ¿Evalúa como positivo el desarrollo de este año? Sí, sin duda. La Escuela de Arte ha tenido un crecimiento permanente, es una escuela que ya está instalada, es decir, está muy reconocida, no solo por la gente del pueblo, sino para toda la región, tenemos alumnos de varios lugares de la región. También es muy conocida en la provincia, en todo lo que tenga que ver con la Agencia de Coro Cultura, sabe del trabajo, es una escuela de arte que tenía un crecimiento permanente, estamos en un permanente crecimiento, no solo de la matrícula, sino también de las distintas actividades que tengan que ver con los cierres, pero, bueno, lógicamente el CD del área de música que se presentó, y que, bueno, el hecho de que teníamos la fiesta de la cerveza ahí nomás, que se presentó en el marco de la décima del arte, el hecho de que tuviéramos la fiesta de la cerveza ahí, no pudieron, como que se superpuso, pero, bueno, los CDs ya están en la venta en la Escuela de Artes, para aquellos que lo quieran, un trabajo realmente maravilloso, el área de música, que termina coronando un trabajo de tres años, así que, de cuatro años en realidad. Y, bueno, todas las otras áreas también, es decir, destacar que cuando uno dice Escuela de Arte, está hablando de la Escuela de Arte en general, ¿no? En el área de música tiene 250 alumnos aproximadamente, y en las otras áreas tenemos alrededor de 300 alumnos, así que estamos hablando de arriba de 530, 550 alumnos. Y sin contar que, bueno, está en lista de espera como se ha dado a partir de ahí. En todos los años que hemos tenido, sí hemos tenido siempre lista de espera. Así que, me parece que ya la Escuela de Arte está instalada de una manera muy positiva para todas las actividades artísticas de la villa, y que también ha generado en el pueblo una motivación para algunas actividades privadas, ¿no? Algunos casos de esta escuela que tenemos aquí, perdón, de esta escuela que tenemos aquí en la muestra, en la Escuela de la Casa de Bicentenario, como de otros talleres también, o sea que, bueno, lo importante es eso. Además, bueno, todo lo que fue la décima del arte, un trabajo de mucho tiempo, que, bueno, las esculturas ya estamos en trabajo previo a ir instalándolas en cada una de las partes del pueblo que van a estar expuestas durante, de aquí en más, que forma parte del patrimonio cultural de la villa. Así que, bueno, me parece que se dieron un montón de cosas, un montón de elementos que la Escuela de Arte fue uno de los motivos de orgullo, es uno de los motivos de orgullo de toda la población. Así que, bueno, seguimos con las mismas expectativas.